Nosotras somos de La Valle, somos Cuestión de Mujeres, que es un programa radial que se emite por una radio comunitaria. En realidad hemos estado desde el primer momento en la búsqueda de Luana Chacon y Soledad Oliveira. Hoy nos sumamos a las calles nuevamente para pedir por la libertad de Belén. Creemos que es hora que ya todo un país entienda que las mujeres tenemos derechos y tienen que ser respetados. Belén está presa hace más de dos años por algo que es absolutamente injusto y pedimos la libertad inmediata ya.